En la decoración de interiores es importantísimo el orden. Antes de empezar a trabajar, de decorar un ambiente, necesitamos ver como la caja, el vacío. Un ambiente desordenado nos complica muchísimo para trabajar. Es para que se luzca, es fundamental, que esté todo ordenado, que cada cosa tenga su lugar. Para un diseñador es súper gratificante poder como encontrar dentro de un espacio, dentro de una casa, el diseño justo para que esa persona pueda tener todo ordenado y organizado y que su vida cotidiana sea mucho más fácil. Nosotros tenemos en cuenta que hay un estilo decorativo que se llama minimalismo, que menos es más. Pero ese estilo lo que busca es la simplicidad en los espacios totalmente vacíos y con todo guardado. No es lo que está en este momento de moda. Nosotros hoy tenemos un estilo mixto, reciclado, algo que se puede decir ecléptico o hasta maximalismo, que es mezcla de estilos, de texturas. Y eso, si nosotros queremos que se luzcan, por ejemplo, un mueble que está reinventado o materiales con distintas texturas que se usan mucho, tanto los tejidos y pieles o, bueno, otros materiales, piedras, para que el ambiente esté ordenado es fundamental para que ese material se luzca. Nosotros tenemos en la decoración, en el mercado hoy en día, muchísimos elementos que nos facilitan el trabajo. Por ejemplo, los muebles de oficina, los muebles de cocina. Si vamos a una casa de muebles de cocina, vamos a encontrar que cada cajón está diseñado para ordenar lo que va adentro. Y eso, por supuesto, para la decoración y para cualquiera es divino porque se fueron rediseñando los muebles tradicionales, los placards, un vestidor, hay organizadores. Entonces, tenemos en el mercado muchísimos elementos que nos ayudan a los diseñadores a poder armar espacios que tengan orden, que tengan armonía y que para la persona sea mucho más agradable estar allí. A un diseñador en general le gusta que el espacio esté ordenado, nos gusta trabajar en espacios ordenados y es muy gratificante conseguir eso dentro de la ambientación o la decoración de una casa.